Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, pueblo del Señor, yo le bendigo, yo le guarde desde Colombia, le saludo a su pastor, hermano amigo, pero Pablo Maya, trayéndole su mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de la palabra del Señor, lo traemos de una forma condensada, máximo dos o tres minutos, para que usted, esa palabra, le quede en el día retumbando y pueda ser bendecido. Hoy lo hacemos en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 13, que dice, ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Estas fueron las palabras que un ángel le dijo a Abraham, y se lo dijo también a su esposa, a la esposa Abraham. Cuando uno de los ángeles le dijo que dentro de un año, la esposa Abraham, o Sara, iba a tener un hijo. Entonces Sara se rió, porque ella decía, ¿Cómo puede ser posible que yo vaya a quedar embarazada, va a tener un hijo cuando ya soy una anciana? Dice que ella se rió, o sea, se burló. Mire, hermanos, así sea lo que Dios nos diga, sea imposible para nosotros, créale a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces ahí es donde él le dice, ¿Habrá para Dios cosas difíciles? Mi hermano, para Dios no hay nada difícil. Así como esa palabra se la dio a Abraham, y dice que Sara lo negó, pero al mismo tiempo después se cayó. Y al año, tuvo hielo en Isaac. Mi hermano, no sé qué situación usted está pasando, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero lo único que le quiero decir, lo es el nombre del Señor. Es que si Dios dio su palabra, con toda seguridad, Dios la va a cumplir. No sé qué palabra sea, no sé que Dios le haya dicho, no, que tiene que, que usted va a ir a predicar a Estados Unidos. Usted va a decir, ¿Pero cómo voy a predicar a Estados Unidos? Si yo no sé inglés, allá hay tantos hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué Dios tiene un propósito con su vida? ¿O por qué Él tiene un propósito con su vida, mi hermana? Mire, les cuento este testimonio. Yo conocí a un hombre de Dios y a una mujer de Dios. El hombre de Dios era, donde lo conocí, era una persona joven, alto, una presencia que impactaba. Y la mujer que conocí yo, era una mujer, una negrita, bajita, que en su vida pasada había sido una prostituta. Cuando el Señor la rescató, mire mi hermano, Dios la rescató, Dios le prometió, ella le pidió al Señor que le iba a servir de todo corazón, pero que le diera lo que ella necesitaba, lo que ella anhelaba. Y ella necesitaba era tener un esposo que fuera buen cristiano, bueno, para de contar. Y resulta que Dios le habló, y le dijo que le iba a dar al hermano que yo le digo. Ese hermano, es un hermano que lo conozco, a ambos los conozco. Y mi hermano, y Dios le dio a esta mujer un hombre bonito, bueno y barato. Me acuerdo que yo escuché un testimonio de la hermana Marta predicando sobre eso. Pero yo sé que muchos hermanos, sobre todo las argentinas, saben que lo que estoy diciendo es una realidad. Dios cumple su palabra, si vivimos para Él. Si somos obedientes para Él, para Dios no es imposible. Mire, este hombre era un hombre que muchas mujeres anhelaban casarse con Él. Que lo tenía en el pasado que tenía la hermana Marta que había sido prostituta. Pero la gran diferencia era que la hermana Marta, cuando se convirtió, se convirtió de corazón a Dios. A servir a Dios de corazón. Y Dios la premió dándole un hombre, un hombre de Dios. Un hombre con una pinta, gloria en el nombre del Señor. Y mire, mis hermanos, ahí donde se va, le da uno cuenta, que vale la pena serle fiel a Dios. Es un testimonio de los muchos que yo he visto. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada, mi hermano. Nada, mi hermana. Lo único que usted necesita es creerle a Dios. Bueno, Señor, para mí fue un gozo estar con ustedes en este día. Si usted me está viendo por YouTube, le invito y le hago una recomendación, suscríbase a este canal. Si ya está suscrito, en la parte de abajo de la derecha hay una campanita, dale clic. Para que siempre que yo suba un video o haga uno al vivo, usted sea notificado. Dios les bendiga y Dios les guarda. Gracias.